Hazme tú las fotos ahora Me da loco Me da porfa Vamos, vamos Es que nos la dejamos hacer una foto Nos la dejamos, ¿sabes? ¿Te pasa nada? Vamos, vamos, ya Muy lento, sí, sí, somos cuatro Y una firma Una foto, una foto Ya házmela ahora Me la pones a hacer porfa Una foto, házmela tú, porfa Venga, señores, vamos Ya no, ¿seguís confiar de la liga? Es que Nos está haciendo daño con la cámara, tío Venga, ponte Venga, otro, el siguiente Vamos Dale, dale la foto Vale Dejad pasar, vosotros ya hicieron Dejad pasar La última, porfa, Cris, la última Gracias Gracias, Cristiano, por favor Gracias, Cris Gracias, Cris Gracias, Cristiano Gracias, Cris Gracias, Cris Gracias, Cris Te odontó ¡Suscríbete!